bienvenidos amigos del canal si nuestro amigo pablo de la isla de las tentaciones 2 se pone pelo ahora os mostraré el vídeo y bueno os explico cómo funciona todo un poco esto porque se ha puesto pelo como lo ha hecho y demás la isla de las tentaciones 2 es un salto para todos estos chicos y chicas para promocionarse de miles de formas no en este caso el estrés por ejemplo no que es el que últimamente está siguiendo muchas noticias está todo el día promocionando que si ropa no sé qué pocos médicos la peluquería no sé qué porque le hacen el pelado gratis encima le pagan evidentemente no pues pablo en este caso lo mismo se habrán puesto en contacto con él alguna empresa de injertos de cabello y pues él ha dicho claro pues claro que me lo hago así que nada pablo pues se ha puesto pelo se ve un poquito en el vídeo pero todavía no lo quiere enseñar primero porque no puede porque no tiene medio tapado por aquí que es donde digamos le cogen pelo de la parte de abajo de la nuca más o menos y se le injertan arriba no entonces pues digamos que aquí tiene heridas y arriba pues lo tiene que tener ahora mismo al descubierto por lo que tengo entendido lo tiene que tener descubierto para que eso no se caiga no se puede tocar así que os dejo con el vídeo y ya más adelante cuando ya él saque los vídeos con su pelo ya lo traeré al canal vale así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo os dejo con el vídeo de pablo con pelo a ver señores que me estáis preguntando mucho yo todavía voy gilipollas por la por la anestesia y voy lento y mareándome y todas esas cosas estoy aquí con los productos que me han mandado que tengo que echarle a un ojo y nada ya os contaré un poquitín más no quiero enseñar aunque por ahí veáis algo no quiero enseñar todavía os lo enseñaré un poco más un poco más adelante me decía porque esta noche me la voy a dedicar a informarme de todo lo que tengo que hacer del cuidado de hacerlo bien porque no quiero cagarla y nada supongo que mañana si estoy mejor me encuentro mejor os explicaré un poco y os enseñaré que yo sé que el morbo que tenéis es eso yo sé que el morbo de todo el mundo pero bueno paciencia